¿Es su nombre primero? Sí, Luis Cuena, portavoz de la plataforma Cantabria por lo público y sin recortes. Estamos inmersos en la Semana Europea contra la pobreza energética, en un invierno más en el que hemos vuelto a concentrarnos en las plazas públicas, arropados con mantas e iluminados con velas, como símbolo de la situación que padecen muchas familias que pasan frío en sus viviendas porque no pueden pagar sus facturas de electricidad o gas. Hemos presenciado en el último año como el gobierno central y las grandes empresas del oligopolio energético han frenado medidas contra la pobreza energética de distintas administraciones públicas, tanto autonómicas como locales. Endesa y Gas Natural han recurrido nuevas contrataciones de suministro eléctrico de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Valencia porque en el pliego de condiciones se incluían cláusulas para reducir precisamente la pobreza energética. Más recientemente ha sido declarado nulo por los tribunales el protocolo para evitar los cortes de agua y de luz a familias en situación de vulnerabilidad en Cataluña. Y también este mismo invierno el gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional de la Nueva Ley de la Comunidad Valenciana contra la Pobreza Energética. O sea que hay una ofensiva del gobierno central y de las grandes eléctricas contra medidas legales o leyes que van a frenar el problema de la pobreza energética. Mientras tanto la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha ha sido el bono social. Un descuento que va del 25 al 40% en la factura dependiendo de los casos. El bono social tal como está regulado no deja de ser un parche que no soluciona la situación y aquí incluso no pueden hacer muchas personas que lo necesitan. Tampoco evita el corte de suministro en todos los casos, seamos los extremos y cuando una administración autonómica o local ya está financiando al menos el 50 al 40% del gasto energético de la familia. En esos casos sí. Más frágil aún es la situación de las familias que dependen del gas para la coagulación o la cocina. No existe ningún mecanismo que palíe estas situaciones. Pero es que ni siquiera este bono social tan deficiente está funcionando bien. Se están produciendo retrasos injustificables por el atasco que hay con las solicitudes en el Ministerio de Energía. Un retraso que llega ya a los tres meses y esto a falta de un mes y medio para que finalice el plazo de solicitudes. Acaba el día de abril. Está habiendo devoluciones masivas, de peticiones, aduciendo falta de documentación y remitiendo a las oficinas de consumo como toda salida. No son sólo los casos más severos los que comentamos. La pobreza energética afecta también a amplias capas de la población debido al encaracimiento de las materias primas energéticas y a la baja calidad de la edificación. Un hecho que es generalizado en todo el Estado español. La pobreza energética es un grave problema que requiere la solución urgente. En último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales de 2016 que trataba sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, estamos hablando de más de 5 millones de personas, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a temperatura adecuada a los meses fríos. El 21% de los hogares españoles, estamos hablando de 12 millones, más de 12 millones de personas, una vez descontados sus gastos de energía y vivienda, están por debajo de lo que es la renta social básica del País Vasco. La renta social básica del País Vasco es la más alta de todo el Estado. Están por debajo. El resultado es que la tasa de mortalidad invernal asociada a la pobreza energética la estimamos en torno a las 7.000 personas al año. En pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda un derecho básico como es el acceso a la energía, por lo que exigimos la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas necesarias para el desarrollo de una vida digna tanto en el ámbito físico como social. Del mismo modo, la norma debe atacar las causas profundas, ir al origen de este problema y promover una reforma integral del sistema energético que garantice precios justos y equilibrados y también una planificación de rehabilitación energética de las viviendas atendiendo especialmente los casos que en las bajas rentas de las personas, sobre todo en alquiler, hacen necesarias ayudas a las acciones públicas. Por todo ello, seguimos denunciando la situación de pobreza energética que afecta a la población que está en situación de mayor vulnerabilidad y reclamamos una vez más a las administraciones públicas, la administración central, la autonómica de las locales, su responsabilidad para dar una solución efectiva a este grave problema social que padecemos. ¿Os puede comentar si tiene algún dato de cuál es la situación de pobreza energética en Cantabria, con cuántas familias o qué porcentaje, o si ha empeorado, ha mejorado este año respecto a la pandemia, pero el año pasado respecto a la pandemia, ¿cuál es la situación de pobreza energética en Cantabria? No tenemos datos, no tenemos medios para hacer un estudio que requiere recursos de los cuales no disponemos, pero los indicadores que vamos viendo nos inclinan a pensar que la situación va a peor. Que si estamos por debajo de los niveles medios españoles, del Estado, pero, paulatinamente, nos vamos acercando a la media de pobreza energética en relación con la media nacional. O sea, que no tenemos unos datos suficientemente contrastados para poder opinar respecto a la situación que tenemos en Cantabria ahora mismo. ¿Vais a registrar algo, la delegación, o sabéis cuánto ha sido nada en concreto? Bueno, porque entendemos que si alguna administración ahora mismo tendría que dar un paso adelante en relación con la ley esta integral que pedimos, sería justo la administración central. Entonces, el simbolismo que supone concentrarnos frente a la delegación de gobierno es porque entendemos que, pero aún así también, el gobierno autonómico, el gobierno regional y los gobiernos municipales también tienen bastante que decir en esto. Es decir, habría que, porque los casos que sí que se están dando de pasos adelante y de propuestas, las están tumbando. Y las responsabilidades, sobre todo, del gobierno central. He dado lectura a un comunicado en relación con la situación de pobreza energética. Nos hemos centrado en la mala práctica que está habiendo con el desarrollo del bono social y es, en esencia, lo que hemos hecho esta mañana en esta concentración, en la rueda de prensa. ¿Y por qué hablan de mala práctica del bono social? Bueno, estamos detectando que, aparte de que es una solución muy paliativa y que no va al origen de los problemas, ni siquiera se está implementando bien el bono social. Hay muchos casos de rechazo, documentación tremendamente agotadora para las personas, para presentarlo a documentación e incluso así, presentándola, también te lo rechazan. O sea que, retrasos injustificados, hay un atasco ahora mismo en el Ministerio de Energía en relación con los bonos, con la solicitud del bono social y, bueno, creemos que hay aquí algo que ni se ha previsto ni tampoco vemos que haya mucho interés en solucionarlo. O sea que, vamos a peor respecto incluso al bono social que había anteriormente hasta octubre de 2017. ¿Y para ese rechazo que justifican? Pues no tenemos apenas datos, simplemente la documentación no es la suficiente o simplemente no se contesta. Con lo cual, no hay manera de, únicos casos que vamos conociendo son casos de rechazo. Sabemos que también ha habido casos que se ha dado, pero vamos, lo que nos preocupa son la devolución de los bonos sociales aduciendo falta de documentación, porque no están cumpliendo las familias numerosas, por ejemplo, que no tienen límite de renta para tener un 25%, pues se lo devuelven diciendo que hace falta más documentación en relación con la de renta. Pero cuando dice claramente el decreto que no hace falta justificar el nivel de renta. Entonces, esto es, no sé, si tiene el ministro Montoro necesidad de buscar más datos acerca de la fiscalidad de los españoles, pues que lo diga, pero que no utilice subterfugios de ese tipo como ser bonos sociales para conseguirlo. ¿Y por qué creen ustedes que está pasando todo esto con el buen asociado? ¿De interés al gobierno no dar esta ayuda? Bueno, no ha habido de entrada un interés enorme, manifiesto, más bien lo contrario. Entonces, se ha aprobado un decreto que entró en vigor en octubre y que no había demasiado interés en que esto fuera muy allá. Se deja fuera, por ejemplo, el gas, ¿no? Es un elemento clave, solo electricidad, pero el gas queda fuera y cuando toca presentar papeles de documentación, pues vemos que no, que no hay manera. ¿Razones? Pues las arruntamos, pero tampoco sabemos a qué obedece esto. Quizás puede haber un problema de exceso de burocracia, de exceso de celo o de... no sé, no sabríamos... Lo que vemos es que lo poco que se hace no se lleva a cabo, no se lleva a buen término, ¿no? Entonces, la situación del bono social es más bien caótica, ¿no? Respecto a lo que se había previsto en el Real Decreto. ¿Se sabe alguna cifra de cuánta gente pide este bono social y cuánta gente es rechazada a nivel...? No, no tenemos datos, porque para ello necesitaríamos que lo aportase el propio ministerio o las comercializadoras de referencia, ¿no? Como no tenemos esos datos, no son las que lo pueden aportar, lo único que sabemos es que la estimación que hacemos es que alrededor de 17.000 unidades familiares, unas 51.000 personas en Cantabria, tendrían el derecho a acceder al bono social. Y las estimaciones que hacemos y que pueden ir a más es que el 70% se van a quedar fuera. O bien porque no llega, que es el mayor inconveniente que tenemos, o bien porque las dificultades de acceso hacen disuadir a la gente de presentarlo. Y recordemos, este bono social, ¿qué descuentos hace? Depende de la categoría que considere al usuario del sistema eléctrico. Si es vulnerable, un 25%, y si es vulnerable, severo, un 40%. Y si está en situación de vulnerabilidad severa, pero en situación de exclusión social, llega al 50%, siempre y cuando el 50% lo pague, un 50% lo pague las administraciones públicas, los servicios sociales, y el otro 50% lo pague las comercializadoras, las 5 de referencia que tienen competencias para gestionar y para poder tener el bono social. En este caso, en Cantabria, es Viesgo, el 90% de los casos está en manos de Viesgo, pero sí, puede hacerse con cualquiera de las otras cuatro grandes empresas eléctricas. ¿Su nombre? Luis Cuena, portavoz de la plataforma Cantabria, por lo público y sin recortes. Pues muchas gracias. Saltaría. Salud. Salud.